Hoy nosotros estamos cumpliendo con un mandato de la Mesa de la Unidad Nacional y es cierto que debemos cumplirla porque hay un plan que garantiza una salida acorde a la Constitución, que no es más que una salida pacífica, democrática y electoral. Hoy nuestra Venezuela vive momentos difíciles, no les voy a contar, pero ciertamente lo que hoy el Gobierno Nacional quiere imponernos a nosotros es la semejanza de la Carta Magna de la República de Cuba. Y en eso nosotros estamos claros y convencidos de que si esa constituyente, llamada por nosotros prostituyente, llegue a pasar, escríbanlo que más nunca vamos a tener la oportunidad de la alternabilidad en el poder y más nunca vamos a tener la oportunidad de nosotros progresar individualmente. Por eso hoy más que nunca les digo a todos, esta lucha es aquí. Hoy tenemos que cumplir con el compromiso que ha emanado la Mesa de la Unidad Nacional de nuestros líderes que ciertamente están asumiendo hoy con su cuerpo, con su alma, dándolo todo por Venezuela, igual que estamos nosotros acá. Yo les pido de corazón, mantengamos la lucha consciente y sobre todo resistencia ante los embates de este gobierno. Les pedimos a los funcionarios policiales, nosotros acá vamos a hacer respetar la Constitución de la República. Y también pedimos que ustedes respeten nuestros derechos, como nosotros queremos respetar su trabajo, pero no obstruyen la posibilidad de que tengamos una Venezuela libre y democrática para todos.